Bueno, tiro libre que corresponde, así la distancia, 18 metros, habrá tiro libre, va a pegar Cardona, Cardona, un gola, eso y adentro, en el día de los enamorados, a los 40 minutos, Boca 2, gimnasia 2, adentro, empata Boca, un gola, un paso de carrera, borde interno, la barrera,